Chris y Rachel son una pareja que recientemente se casaron Y aquí todo va normal Pero de la nada son aterrorizados por un dron muy extraño Que durante toda la historia vamos a saber por qué Así que denle like al video O un dronberry por ustedes Volví Y ahora regresamos con las películas de objetos asesinos Ya vimos la aplicación asesina La llanta asesina El peluche asesino Y si hay una película de una llanta asesina Por qué no iba a haber una de un dron asesino Esta película es muy rara Pero no se queda atrás de todas las otras películas de objetos asesinos Yo ya me cansé de ver estas películas La verdad no las disfruto nada Pero las veo para traérselas al canal Por cierto, ¿ya vieron la película de Winnie Pooh? Dejen en los comentarios qué les pareció Y para los que se preguntan Si la voy a traer al canal Pero cuando ya se pueda y la película esté en HD También hubo videos todo enero porque era parte del plan Hoy empieza a haber muchos videos en el canal Y nuevas cosas que les voy a ir avisando en la semana En todas las otras redes sociales Así que por el momento Vamos a ver qué es todo lo que pasó en la película de Drone Vemos a esta mujer pelirroja Que no va a ser importante para la película Pero en las noticias se escucha Que hay un dron que está haciendo desaparecer mujeres de pelo rojo En ese momento afuera de su departamento El dron aparece y le está espiando por la ventana Y regresa a casa de su dueño Es un asesino que le gusta espiar y secuestrar mujeres En ese momento la policía llega a su departamento Así que intenta eliminar toda la evidencia y se esconde El SWAT encuentra el cuerpo de una prisionera Y el asesino termina con la vida de un policía Así que se va toda hostia hacia la azotea Pero los policías lo persiguen hasta arriba Y aquí el asesino empieza a decir un código Pero en ese momento un rayo lo alcanza y lo mata Mientras tenía el dron en las manos Unas horas después llega un detective Él recibe el dron empaquetado Y mientras estaba en camino a la estación de policía Ahora conocemos a Chris y Rachel Ellos están mudándose a su nueva casa Porque se acaban de casar Su perro se llama Héctor En su nueva casa pusieron un sistema muy inteligente Así como Alexa Y más tarde reciben la visita de su nueva vecina Corrine Ella pasa a recibirlo si hablan un poco Pero lo importante es que coquetea con Chris Y se va ¡Esta perra está loca! Después el dron aparece en la entrada de la casa Héctor le ladra Chris lo toma y se lo enseña a su esposa Luego va a comprar un nuevo control remoto Y empieza a usarlo en su jardín para espiar a los vecinos Esa noche mientras estaban dormidos El dron se activa solo Y los empieza a grabar Al día siguiente aparece adentro del baño Mientras Rachel se estaba bañando Así que ella se asusta Y cree que se trata de una broma de Chris Más tarde mientras estaba trabajando El dron vuelve a activarse solo para molestarla Así que ella le llama a Chris Mientras estaba en una sesión de fotos Para pedirle que lo apague cuando llegue Después ella sigue dibujando Pero el dron se acerca por atrás Para sacar información Y después se va de la casa Para tomarle fotos a la vecina Cuando Chris regresa Lo encuentra tirado en la puerta de su casa Y cuando entra se activa la alarma Así que deja al dron y la apaga Pero él aprovecha para robar la contraseña De su sistema de seguridad Después Rachel lo pide que lo saque de su cuarto Ya que no se siente cómoda Pero cuando ya se van a dormir El dron vuela por la casa para verse en el espejo Y esto llama la atención de Héctor Entonces Chris se levanta para calmarlo Y nota que Robot está en el mismo lugar Al día siguiente Chris se queda viendo a Corny Mientras ella nadaba en la alberca Así que su esposa se pone celosa Y decide invitarla a cenar esa noche No entendí por qué hizo eso Pero bueno Después mientras dibujaba Se le vienen recuerdos de un accidente que tuvo de niña Hasta que algo se rompe en la casa Entonces el dron aprovecha la distracción Para entrar a su computadora Y comparte todo lo que estuvo grabando Así que unos minutos después Rachel encuentra sus videos Y empieza a creer que su esposo grabó a Corny Mientras tomaba el sol Y ya durante la cena El dron aprovecha para usar la computadora Y Rachel le dice a su vecina Que su esposo le estuvo grabando Pero Chris no sabe de qué está hablando Y a la vecina no le molesta nada Más tarde Chris le cuenta a su vecina Que unos años antes El ex de Rachel le había regalado Un juguete a control remoto Y le insistió que debían usarlo en la calle Pero esto terminó provocando un accidente brutal Y desde ese momento Rachel odia la tecnología Esa es una historia de origen brutal En ese momento Ella escucha toda la conversación Y se enoja con él Por haber revelado ese secreto Y le reclama que por qué Los estuvo grabando con el dron Mientras estaban en la cama Y también le pide Que deje de buscar refugios de animales Para abandonar a Héctor Es que el dron estuvo buscando esto En la computadora para echarle la culpa a Chris Pero él sigue sin saber de qué le está hablando Y en la noche El dron apaga el sistema de seguridad Y sale al patio para provocar a Héctor Y lamentablemente termina muriendo con su correa YouTube ningún perrito fue lastimado Solo es un peluche falso para que dé miedo Pero no da miedo Seguimos Al día siguiente Rachel despierta muy enojada Y encuentra a Héctor al lado del jardín Y se pone a llorar Y por todo esto culpa a Chris Él le entierra a su amigo en el jardín Y ella le asegura Que el dron es el responsable de todo Más tarde Rachel ve en las noticias La información sobre el caso De un asesino Él era llamado el matón Y mientras trataba de ver Un partido de fútbol El dron empieza a cambiar los canales Para tratar de comunicarse con ella Y le asegura Que esto recién empieza Ella trata de encontrarle a Chris Lo que pasó Pero él no le cree Así que le enseña los videos Y las fotos que estuvo tomando el dron De repente se activa la alarma Y cuando Chris sale a ver Que está pasando La puerta se cierra atrás de él Así que Rachel se queda encerrada En la casa junto con el dron Él intenta atacar Pero choca contra la puerta Y se desactiva el bloqueo de las puertas Al día siguiente Chris lo lleva al servicio técnico Ahí reparan el control remoto Y lo prueban para ver que funcione Pero cuando estaba regresando El dron se hace con el control del carro Y hace que Chris se asuste De una forma brutal Más tarde El dron se escabulló En la casa de Courtney Y al otro día Los dos notan Que la policía está por todas partes Y sacan un cuerpo De la casa de su vecina O sea Ya sabemos lo que pasó Más tarde Dos detectives les confirman Que Corrine fue asesinada Y comienzan a interrogar a Chris Porque creen Que él es el principal sospechoso Así que se lo llevan A la estación de policías Y Rachel se queda solas Con el dron Ya valieron mates Para este momento De la película Yo ya me desesperé No sé por qué Todavía siguen teniendo el dron Yo ya lo hubiera roto La verdad No sé si termine de ver Esta película Y si lo hice Es porque si hubo video Entonces Ella aprovecha Para borrar todos los videos Que tenían de Corrine Mientras los detectives Le dicen a Chris Que él mismo les envió Las fotos de su vecina Por mail Y también les envió Un mensaje Que lo incrimina Unas horas después Rachel llega Para contarle Al detective Ramírez Que todo es culpa del dron Él fue quien tomó Y envió las fotos Pero el oficial Cree que está loca Y se va Cuando llega a su casa Ella encuentra pétalos Velas y música romántica Así que se prepara Para darle putas al dron El dron le arranca Un pedazo de pelo Pero ella se levanta Lo pisa De una forma brutal Y se va toda hostia Al día siguiente Va con Chris Para contarle Que se deshizo del dron Y cuando regresan Se dan cuenta Que ya desapareció Más tarde reciben A Dominic Un investigador privado Para ayudarles A encontrar el dron Este escucha toda la historia Y no les cree Pero acepta el trabajo Esa noche Rachel está soñando Con el dron Pero se despierta Y ve al dron Pero también era otro sueño Así que no puede dormir bien Mientras tanto El dron herido Aparece en la casa De Richie Él es el hermano De Ramsey El asesino Que vimos al principio Y que está dentro del dron Así que de alguna forma extraña Empieza a hablar con él Para pedirle ayuda Son las 2 de la mañana Y no sé en qué momento Terminé viendo una persona Hablar con un dron Entonces Le hace llegar un paquete Del correo Con un nuevo equipo Y su hermano Se pone a repararlo Hasta que quede como nuevo Al mismo tiempo Chris cambia Las contraseñas de seguridad Y trata de calmar A Rachel También Dominic Les llama Para pasarles la señal Del GPS Y así sepan Donde está el dron Y les dice Que mañana los va a ver Pero cuando la llamada termina La señal del GPS Se actualiza Y está a 2 metros De distancia de Dominic Así que él toma su arma Y trata de escuchar Pero Y lo mata De una forma brutal Que no puedo decir Cómo Porque YouTube Me quita el video Pero inmediatamente El dron Les envió una foto A Chris y Rachel De cómo mató al detective Así que los dos Se van a toda hostia Donde está el dron Para por fin Terminar con él Unos minutos después Llegan a la casa De Richie Él les dice Que no hay ningún dron Ahí y los invita a pasar Así que Rachel Nota algo extraño Y toma una herramienta Y aquí se da cuenta Que tiene una foto Junto a su hermano Entonces empiezan Los putazos Hasta que Chris Lo atraviesa Con una perforadora Y Rachel provoca Que se dé un putazo En la cabeza Contra la mesa Y se muere Ahora están regresando Y aquí tenemos La revelación Más brutal De la película Rachel le revela a Chris Que su exnovia Era Ramsey Y que ahora Todo tiene sentido Porque ya se dio cuenta Que él se convirtió En el dron Y llegó a buscarla Entonces se van a toda hostia A hacer las maletas Para salir de la ciudad ¿Por qué en todas las películas De terror hacen esto? Pueden irse sin sus maletas Y ver qué es lo que pasa Porque todos los que regresan Por su ropa A su casa O por todas sus cosas Terminan muriendo Y no sé qué vaya a pasar Pero yo creo que todos Se van a morir Y cuando llegan Rachel se da cuenta Que en una de sus paredes Está llena de amenazas En ese momento También llegan los detectives El dron les abre Y Rachel les advierte Que tengan cuidado Pero Ahora Ramsey Los deja encerrados Y ella lo enfrenta Para que la deje en paz Pero el dron Se transforma En una versión mejorada Así que se convierte En un megadron asesino Preparado para los putazos Ramsey lastima La pierna de Rachel Y está a punto De terminar con Chris Pero en ese momento Su ex toma otro dron Para tener una pelea justa Así que los dos Aprovechan la distracción Para subir las escaleras Y encerrarse en el estudio Ramsey empieza a romper la puerta Lo está haciendo Justo como el resplandor Y se aparece por la ventana De atrás Para sorprenderlos Sin embargo Rachel lo llena De removedor de pintura Y Chris le avienta Un encendedor Para incendiarlo Y así por fin Deshacerse de Ramsey Al final Chris toma un pedazo De robot Y este le da Una descarga eléctrica Por lo que los restos De Ramsey Se pasan al cuerpo De Chris O sea El asesino Ya no está en el dron Ahora está en el cuerpo De Chris Al mismo tiempo Rachel estaba llamando Emergencias Pero él se acerca Lentamente a ella Y la quiere besar Intensamente Solo que Rachel Se da cuenta De lo que pasó Así que Ramsey La corrala Contra la pared Ella le ruega A su esposo Que lucha dentro De él para liberarse Pero Ramsey Comienza a orcarla Así que ella No tiene de otra Más que clavarle Un enchufe en el ojo Y lo arroja Fuera de su casa Y Ramsey Termina perforándose Con un metal Y muere Lo malo es que También se muere Chris Pero él ya se había muerto Hace unos minutos Y Rachel Llora de una forma brutal Porque su esposo También terminó muriendo Así que si les gustó La película Y quieren ver Más películas De objetos asesinos Comenten bro Queremos ver Más películas De objetos asesinos Así termina De Drone Y gracias a todos Los que irán hasta aquí Si les gustó el video Dejen su like Comenten que fue Lo que más les gustó Del video Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos En el próximo video Claro que sí ¡Suscríbete!